Una joven fue baleada y quedó herida, esto en las calles de la colonia Lomas de Santa María, al sur de esta ciudad de Morelia. La víctima es estudiante universitaria. Dos ladrones le hurtaron su coche con lujo de violencia, de acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades respectivas. El hecho fue durante la mañana de este miércoles en la calle Luis Rosado Vega, entre las vialidades Carlos López y Jaime Torres Bodet, en las cercanías de la Universidad Vasco de Quiroga. Los primeros en ayudar a la chica fueron los vecinos. Después, al área se desplazaron los paramédicos locales, estabilizaron a la paciente y enseguida la canalizaron a un osocomio, donde permanece en terapia intensiva, mencionaron contactos oficiales. Se pudo conocer en la labor periodística que la ofendida responde al nombre de Rosalba A., de aproximadamente 22 años de edad. Ella tiene al menos tres lesiones de proyectil de arma de fuego en su humanidad, a decir de fuentes médicas. La unidad especializada en la escena del crimen, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, se hizo cargo de la recolección de indicios y de testimonios.